¡Suscríbete! ¿Vale? Utiliza dos héroes de apoyo Más en una sola batalla Como veis en un día del laberinto ya lo hice ¿Vale? ¡Pum! Misión completada Ya tenemos aquí el pelito, aquí el tupe de Rowan Luego dos héroes tanques ¿Vale? Porque ya sabéis que el laberinto es el equipo que uso Con dos tanques y dos supports Y luego está Ains Entonces luego ya la cosa se complica Porque ya necesita pues héroes Por ejemplo dos magos, ¿vale? Vamos a hacer la de dos magos Y lo podríamos hacer doble Dos magos y dos guerreros No, vamos a hacer la de dos magos y dos guerreros Bueno, se puede probar Ya os digo, aquí lo interesante es aprovechar el laberinto arcano ¿Vale? Yo uso este modo El modo más a priori más fácil Y este es el equipo que habitualmente yo uso Como veis, ¿vale? Pues dos tanques y dos supports Directamente solo luchar, 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 luchar Y me lo paso solo Laberinto, ¿vale? Con este equipo Vale, entonces ahora lo que necesitamos son dos magos O sea, podemos seguir utilizando al Tito Ains ¿Vale? Podemos seguir utilizando al Tito Ains Entonces para que no sea complicado Y difícil Y tengamos que estar dándole muchas vueltas Pues yo que sé, podemos coger por ejemplo Pues a Mejira, ¿vale? Podríamos usar a Mejira En este caso nosotros podríamos usar Mejira tranquilamente Y si no, pues al Pollo Bueno, realmente a cualquiera Sobre todo los primeros dos pisos A partir del tercero pues ya la cosa se complica Pero bueno, a ver si con Mejira Aquí y luego pues ya serían dos magos ¿Vale? Y dos atacantes a distancia Como veis a Mele pues podríamos tener este y este Un equipo rarísimo Ya os digo yo que es raro Incluso podríamos quitar a Rowan Y tratar de suplirla por Por Talen, ¿vale? Para el tema del Sustain Entonces, bueno Pues aquí evidentemente varias batallas se podrían hacer Pero de esta manera ya estaríamos Haciendo batallas con atacantes a distancia Y con magos ¿Vale? Yo creo que están todos equipados Al principio le damos Esto va a ir, a priori va a ir rápido Mira nuestra Mejira está jodida de vida Y vamos completando Luego ya os digo Que no conseguís las 20 victorias con Ahora por ejemplo este equipo no me aguanta a mí Para hacer las 20 No pasa nada, cogemos Y la siguiente vez que empieza el laberinto Porque tenemos X días Acordaros que el laberinto se activa cada dos días Entonces Trataríamos de hacer el piso número 1 El piso número 1 Trataríamos de hacerlo pues con Con esas combinaciones de equipo que nos faltan En este caso estamos aumentando Magos Y atacantes a distancia Aprovechando Contra antes hagamos esas misiones Pues mejor ¿Vale? Porque si no luego llegan las prisas chicos A ver que tal este equipo En niveles más altos Lo bueno de Talen O en este caso ya os digo Como supor se podría tener a Rowan Creo que después ¿Vale? En este vídeo así normalito De un día a día de mío jugando Luego lo que voy a hacer va a ser Las pruebas abundantes de Leofric Porque he visto en los comentarios Que me habéis puesto que Que era difícil Que algunos no No lo habéis pasado ¿Vale? Chicos con el vídeo que os pasé yo De Leofric Las pruebas abundantes Entonces Lo haré Porque en la cuenta esta principal No tengo hecho yo La arena de pruebas Entonces lo haré con esta cuenta A ver A ver que tal Os lo digo Porque como suelo hacer los vídeos Con el servidor de prueba Porque de esta manera Cuando ya sale el Ero en O Bueno Al menos cuando sale su arena de pruebas Pues ya todos ya podéis Ya tenéis el vídeo ya colgado Y así ya podéis usarlo Si no luego Puede ser que por trabajo O por lo que sea Pues directamente Tarden a hacerlo Y os estéis más tiempo De lo que necesitáis Para pasaroslo ¿No? Vale Talen muerte Pero la amiga Talen Resucita chicos Es lo bueno de nuestra amiga Talen Resucita A ver Plenamos vida Aquí no hay nadie muerto Oh Lika se nos murió Pero que hiciste Lika Que hiciste Vamos a hacer un cambio de líneas Yo os lo digo Porque creo que Lika allí Delante del Bruto de Brutus No nos aguanta Anda A repetir Le están dando con todo Y no muere nunca Brutus Por su invulnerabilidad Vamos a volver a meter el ataque Vale Piso 1 Lo que es el piso 1 Pues hemos hecho bien ¿Vale? Entonces Si nos vamos aquí al evento ahora Como veis A ver ¿Dónde estaba? Aquí Ya llevamos 9 Vale Nuevo con estas Y ¿Dónde estás tío? Madre mía Y nueve con estas Con estos Después nos tocará Las de dos guerreros Que aquí ya tendré que utilizar Ya sea un poco más complicado Vale Pues seguimos Vamos a ver Hasta donde no nos aguantan Pero bueno Si tenemos ahí Recargado Pues sería genial ¿No? Ya empezamos Con la invulnerabilidad Si me toca La reliquia esa De quitar la invulnerabilidad La usaré Vale Completado He tenido que hacer un corte Porque es que me han llamado La verdad Madre mía Madre mía Por el amor bendito Eh Ostras Que mal ¿No? Vamos a usar este Que no lo acabo de entender mucho Vamos a ver si me toca ese De que los ataques De la línea trasera Pueden quitar Las bonificaciones De la línea frontal Porque para Brutus Y esas cosas Pues va genial Como nos tiene Todos en pie La amiga Talent Vale Capacidad tercera Esta es de la línea frontal Vale Vamos Aunque esta Vamos a A tener la línea frontal Que la tenemos débil ¿Vale? Porque no son tanques Puramente dichos Eh Vamos allá De momento vamos aguantando Chicos Vamos aguantando Está bien El equipo de supports Pues evidentemente Yo pondría Rowan ¿Vale? Y Atalén Si la tenéis Si no tenéis Atalén Pues tratar de poner Pues algún otro support Pues que realmente No se os muera el equipo ¿Vale? Y que os proporcione algo De sustain O lo que sea Seguimos Uh Tenía que haber puesto El de agilidad De daño Porque estos dos son de agilidad Pero bueno Aquí lo ideal Es que hagan su trabajo Y los demás me aguanten Vale Yo creo que si sigo así En el piso número 3 ¿Vale? No Ya no necesitaré Tener este equipo Entonces podría ya usar El equipo de Aims El mío más fuerte Que uso Eh Para directamente Completarme El El piso 3 Que también se necesita Completar Eh El laberinto ¿Vale? Chicos Que también es una de las misiones Completar los jefes Del laberinto O sea Como el laberinto Hay que hacerlo Pues ala Ahora hay que hacerlo Con un poquito más de cuidado Que es aprovechando Le Y usando los equipos concretos A ver Vamos a curarnos Porque no se nos ha muerto ninguno Y ahora cuando matemos a este Vamos a ver Si ya tenemos los Veinte Vale Muertos Ala A tomar viento Ostras Estos Me van a aguantar No Vamos a aumentar el golpe crítico Vamos a coger esto Y nos vamos aquí Vamos a ver Como lo llevamos Oh Me faltan 3 ¿Vale? Me faltan 3 Vamos a ver si salimos victoriosos Vamos a coger esto Vamos a ver si salimos victoriosos En las 3 primeras En el modo difícil En el modo peligroso Vale 3 batallas Chicos Solo nos faltan 3 batallas Con este equipo Ala Una Ay no Ah Mierda Ala Da igual que repitas El tiempo Y repitas La batalla Zollrat Vais a morir Igual Esta va genial Este me va genial Nos da un tiempecito De que no nos matan Porque están envueltos En capullo Mirad como están Envueltos en capullo Todos ahí Ostralica muerta Vamos a hacer un cambio Hostia Este me va a hacer Un swap con A ver A ver No Me gira muerta Oh Duraste mucho Bueno Pero entonces Gana En principio Gana Vale Creo que me contará Me contará Vale Me contará Ahora vamos a ver A quien ponemos aquí Por me gira O la podemos resucitar Directamente Vale Pero bueno La idea es No resucitarla Vamos a meter a esta Que no está ni equipada Ni nada Pero bueno La idea es que se quede arriba Y no me la maten Vale Yo creo que hemos hecho ya Tres batallas Yo creo que si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Perfecto Vale Lo de los magos Completado Atacantes a distancia Completado Y ahora Y ahora ya os digo Solo nos falta Vale Dos salvajes Estos son summons Recompensa de equipo Papapapá Cacería del gremio Papapapá Este es más fácil Este Guerreros Vale Nos faltan los guerreros ¿Ves? Derrota a los jefes del laberinto O sea Ahora cuando complete el tercer piso Será el tercer jefe Entonces Ya dos veces me lo he completado Pues O sea Son Cinco veces el laberinto ¿Eh? Vale O sea Que hay que hacer laberinto siempre Chicos Vale Pues ahora con guerreros Para guerreros Lo que haré Será cuando vuelva a empezar el laberinto Aprovechar y usar Los guerreros al principio ¿Vale? Porque aquí con guerreros y tal Ahora no tengo ganas de equiparlos Con guerreros Pues que tengo yo Podré usar el equipo de Por ejemplo Pues mira Podemos poner a Aizolt en un equipo ¿Vale? Podríamos poner a Wugong Que lo tenemos fuerte Podríamos poner un equipo de zombies Con Nara Y con este Vale Podemos hacerlo Ya nos falta poquito Entonces Para el tema este Que os he comentado Aquí Del Leofric ¿Vale? Vamos a ver Cómo pasarnos La arena de pruebas Vamos a repetir Lo que yo hice O directamente Vamos a probar Otros equipos Espera Vamos a ver ¿Vale? Si realmente no se puede pasar Con Con el equipo Que yo tenía Vamos a ver Entonces A ver Este de aquí ¿Vale? Yo Lo que hice fue Vamos a probar Que puede ser Que a veces Pasa de que El servidor de prueba Al servidor global Pues debe de cambiar Alguna cosa Porque a priori Deberíamos todos Poder pasárnoslo Con esas alineaciones Bueno Esto no tiene muy buena pinta Que me lo vaya a pasar ¿Puede ser? A ver A ver Leofric Tío Saca al bastión ese Vale Pues si No lo hemos pasado No lo hemos pasado Y Mira el perrito Pachón Y entonces Con este equipo ¿Vale? Con este equipo También nos podíamos pasar Este campamento Si vemos alguna batalla Que no nos Además da igual Los retrais ¿Eh? Chicos En el En este En las arenas de pruebas Siempre las batallas Acaban igual Entonces Si no os lo pasáis Da igual que hagáis Retrae con el mismo equipo Que yo os pongo Porque va a pasar lo mismo Si no me equivoco O han cambiado algo Que yo es que no tengo noticias De que hayan cambiado algo Y ahora eso Eso que no tiene pinta Que sea bug Sino simplemente Oye se pasa Si Pues perfecto Eh Vamos a ver aquí A ver Vamos a poner la rata Vamos a poner al tito Warwick Y vamos a poner al tito Gretzul Yo diría que así es como Eh Nos lo pasamos En el vídeo anterior Bueno Parece que nos estamos humillando ¿No? Da igual Da igual Los clones que saques Vas a morir Hostia 40 segundos El tío inmortal ¿Veis? Esta también nos lo hemos pasado Vamos a ver Eh Si alguien sabe Si yo ahora me lo paso La versión En el La versión global Con el mismo equipo Que utilicé En la versión de prueba Eh Y no tengo ningún problema Entonces no entiendo Por qué A veces Algunos de vosotros Si que tenéis problemas Mira este puede ser que muera Pues no Tampoco Hemos aguantado Si alguien sabe El por qué no funciona A veces Eh Que me lo diga También para saberlo Vale Pues vamos a quitar todo esto Aquí es donde metimos A Rowan aquí Metimos al tito Faukes aquí Metimos Metimos a la super reina aquí Y metimos Al gordo del gorbo Aquí Está duro este equipo El enemigo digo Es bueno de Faukes Estar metiendo una tauta Aquí al mezot Vale Pues nos lo hemos cepillado Y ya esta es la última batalla El equipo es el mismo Vale Eh Ya os digo Si me lo Si ahora no tengo ningún problema Con este equipo Yo no lo entiendo Por qué nos funciona A alguno de vosotros Bueno Ya Hombre Pues eh Chicos Con las mismas alineaciones Nos lo hemos completado Que mal eh Que a alguno de vosotros No No les sirva Vale Pues cogemos esto Y nada Pues ya esta Pues nada chicos Si os gusta Este tipo de videos En los que no hago Ningún corte Ni nada Sino que algún tipo de evento Pues directamente Lo hago así En plan Gameplay O ya me conecto Como si fuera Cualquiera de Vosotros Vale Como un jugador normal Me conecto Y me pongo a jugar Y os explico Lo que voy haciendo Mientras juego Pues nada chicos Un placer Nos vemos en próximos videos Y hasta luego Me joy Chau Gracias por ver el video.